En el medio de la selva Pum chica, 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 así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica, pum aquí y un chica, pum allá así es como tan limpia su ropa está Bum chica, bum chica, bum chica, ba Bum chica, bum chica, bum chica, ba Bum chica, bum chica, bum chica, ba Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica, bum aquí y un chica, bum allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica, bum chica, bum chica, ba Bum chica, bum chica, bum chica, ba Bum chica, bum chica, bum chica, ba Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica, bum aquí y un chica, bum allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica, bum chica, bum chica, ba Bum chica, bum chica, bum chica, ba Bum chica, bum chica, bum chica, ba Así es como tan limpia su ropa está El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver qué había ahí, a ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Zígalo, Zígalo Uh, 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 Zígalo, Zígalo Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Zígalo, Zígalo Uu, 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 sigalús, sigalús Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uu, 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 sigalús, sigalús Uu, 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 sigalús, sigalús Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así uh, 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 sígalo, sígalo uh, 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 u, uh, uh, sígalo, sígalo levanta las cejas, haz como una rana muévete despacio como un astronauta uh, 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 uh uh, 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 uh uh, 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 sígalo, sígalo Punta de los pies como las guirafas, salto de ran de razor y a cacazadas Uh 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 u uh uh, Zígalú Uh 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 uh, Zígalú Uh 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 uh, Zígalú, Zígalú Ganso, 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 por donde andas deambulando No logro alcanzarte, ¿será que algo estás buscando? Una taza te daré y jengibre le pondré Una taza te daré y jengibre le pondré Ganso, 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 por donde andas deambulando No logro alcanzarte, ¿será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 No logro alcanzarte, cantando su cua 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 multa Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré ¡Suscríbete! El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha afuera La mano derecha adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera La mano izquierda adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro Todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas Hacen Suiz 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 Los limpias parabrisas Hacen Suiz 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 Por la ciudad La bocina del autobús Hace Que hace pip 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 la cocina del autobús Se hace pip 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 pik Fund la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo, la gente en el autobús Salta arriba y abajo, por la ciudad El bebé en el autobús llora Gua, 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 gua El bebé en el autobús llora Gua, 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El bebé en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El bebé en el autobús dice Yo te amo, por la ciudad ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Choco, choco Choco, choco, pan, pan Choco, choco, pan, pan Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pan, pan Choco, choco, pan, pan Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora Y ahora Sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos, por favor Gracias Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! Decoración ¡Esto es muy divertido! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que los cumplas, amiguito Que los cumplas, feliz Y ahora, a soplar la velita Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! ¡En la cama nada de saltar! Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! ¡En la cama nada de saltar! Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! ¡Ningún monitos saltaban en su cama! Un monito saltaba en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Despierto en la mañana y salto de mi cama Afuera brilla el sol, qué hermoso día es hoy Qué linda es la mañana, la luna ya se fue El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Qué linda es la mañana, la luna ya se fue El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Primero higienizarse con agua y jabón Me lavo bien las manos y así se está mejor No hay que olvidar los dientes, cepillarlos muy bien Me espera el desayuno, que me ayuda a crecer Qué linda es la mañana, la luna ya se fue El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Qué linda es la mañana, la luna ya se fue El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Buen día, despiértate ya 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 La inci huince araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y la inci huince araña otra vez subió. La inci huince araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y la inci huince araña otra vez subió. La inci huince araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia y la inci huince araña otra vez subió. Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá, vámonos Lubilú. Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubila Vámonos, Lubilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubila Vámonos, Lubilú Es muy divertido bailar El pie derecho adentro El pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubilú Es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Maracas, Giro y vuelvo a empezar Maracas, Giro y vuelvo a empezar Maracas, Giro y vuelvo a empezar Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama Lo haremos de juguete De juguete, de juguete Lo haremos de juguete Mi bella dama Un pajarito que pasó Que pasó, que pasó Una torre se robó Mi bella dama Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama La pequeña Bob y Pip Perdió a sus ovejas Y no sabe dónde estarán Déjalas libres No las busques más Verás que pronto volverán La pequeña Bob y Pip Se sentó a esperar Deseando que pronto regresen La noche pasó El día llegó Y al bosque muy pronto partió Busco entre los arbustos Busco por el río Busco entre los árboles altos Y sin descansar Busco y busco Hasta que a la casa De su abuela llegó Y se sorprendió Pero se alegró Al ver que sus ovejitas Estaban ahí Se habían perdido Y su abuelita las cuidó La pequeña Bob y Pip Perdió a sus ovejas Y salió al bosque A buscarlas Busco y busco Y las encontró Y con sus ovejas Volvió Busco y busco Busco y busco Busco y buscara Busco y buscara Busco y busco Busco y buscara Tu her bearings 分cable Busco y buscara Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita Ha, ha, ha!